No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. No sé qué pasa en esta ciudad, no puedo entender. Decido a ellos no podemos tocar, díganme, 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 díganme. No sé qué pasa en esta ciudad, no puedo entender. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, díganme, 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 díganme. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, díganme, díganme, díganme. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, díganme. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, díganme. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!